La expresidenta de la comunidad, Cristina Sifuentes, declara hoy como investigada en el caso Púnica, por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid. En concreto, el juez Manuel García Castellón la ha citado por haber beneficiado al empresario Arturo Fernández, mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP madrileño. Según el magistrado, el PP utilizaba la fundación Fundescam y la Confederación de Empresarios Madrileños, SEIM, para canalizar esas donaciones. Arturo Fernández, vicepresidente de SEIM y presidente del grupo Canto Blanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en que Sifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del Comité Regional de Campaña del PP. El juez cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente, mediante la adjudicación de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013. Sifuentes era entonces presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En el marco de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, también está imputada la expresidenta Esperanza Aguirre, cuya comparecencia está fijada para el próximo 18 de octubre.